Esta canción es hermosísima ¿Hermosa? Dice Dice Que siempre el tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo Porque Me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin Se va llevando hasta mi propia vida Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin Se va llevando hasta mi propia vida Ya me quitó la nieve de mis hijos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Solo puedo verlas plasmadas en retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo Cuando era muchacho También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo Cuando era muchacho Que andaban conmigo Que andaban conmigo Con sentimientos Para felicitas Para felicitas ¡Vamos, Carruís! ¡Documente, compadre! ¡Documente! ¡Oye, Ocarriín! El mundo Se está quedando Hasta sin sentimientos Se aleja Del corazón Las pasiones sinceras Se mueren Todas las flores De la primavera Y todo Por la imparable Carrera del tiempo Ahí se mueren Todas las flores De la primavera Y todo Por la imparable Carrera del tiempo Ya se perdieron Las cargas sentidas De aquellos amores De mis viejos tiempos Hay la inspiración De mi musia querida Era un canto alegre Hoy es un lamento Y la que ha sido El amor de mi vida A veces me mira Con resentimiento Y la que ha sido El amor de mi vida A veces me mira Con resentimiento Con resentimiento A veces A veces Pero por algo será ¡Ay! El hombre, con el afán de sembrar la violencia, se olvida hasta de Dios y sin mesa ternura. Y todas las intenciones de paz y corduja, se pierden bajo la sombra de la indiferencia. Hay todas las intenciones de paz y corduja, se pierden bajo la sombra de la indiferencia. Desperdiciamos preciosos momentos, buscando las metas que nos prometimos. Y soportamos con remordimiento la triste notaria de los tiempos idos. Y las promesas que no se han cumplido, las cubren olvido por culpa del tiempo. Y las promesas que no se han cumplido, las cubren olvido por culpa del tiempo.